DJ Jam Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Da miru y se relave Y pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caras malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo la voz Ya pareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Ya pareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sospecha ahí Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí Intentan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta multiplicar Fabricar la historia cuando quieres helar Solo de mirarla hace si quieres pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Me gana con la carita que pone Me gana con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Vete pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena De ti yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te doy calor Pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí ya tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto No, y hasta luego La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora A los 14 de febrero? Me tienes depresivo Que hacer ver hoy La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chavo es la funny Pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Checa el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Dice que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto DJ Jam La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Te da duro, te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Te da duro, te da duro ¿Cómo? Pa' moverlo como es Te da duro, te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Rambo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaqueado, perfumao, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me mira en ese OCLE Él me pasa lo que fuma lo pa' Él me pasa el chola, yo no me lo peé Pa' moverlo como él Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Duro Pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo al oscuro Sexo crudo Pásame del puto Pégate muerte, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo que tú no tienes billetes Te lo atajo, si te caes yo te subo El pelo no me dio El pelo no me dio si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora El pelo no me dio si un pecado se comete El pelo no me dio si un pecado se comete Me pone cachojo, no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brillo en lo puro Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Pero se la saco Merriendo 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Vamos a cargarte que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Otro fantástico, qué problemático Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tu envía de ti que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver dos, yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido, baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque estoy, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada que te hago impuesto Saca la excusa y tú y yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Joder debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culó el game of, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trae pa' encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty Nalo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic No, qué problematic Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa No, qué pena me da Si te vieron como venís y me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Baby Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Que pena me das si te vieron como venís y me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante de natra piezo Pero ese tú le hagan ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante de natra piezo Eres el culo que anda ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú Tu, 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 I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tu prendas el filio ese leño es un bambú Quieres que mi mene, mamá si te disculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya le tiene ese culo Tu sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos que se entalamos y piensa que el dueño de ese toto Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Yo me le pego y se me pega cuando se baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y se me pega cuando se baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Uh, mami ponmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita, uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas, te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado Ponmelo cerquita, ponmelo aquí al lado, que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y ya se pega cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca El sentimiento solo se juega, es un maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Yo me le pego y él se me pega y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca MJ'S MOVE J對 Y ahora tú me estés con la pstocka Con la camera que me hiciste con la pstocka Esta tu niña te oficiaste, tu teo viste loca. Teo viste crece. Te metí tu todazo, te mató el brazo. Y con la mano arriba mi gente. Te metí tu todazo, te mató el brazo. No, 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 no. Te metí tu todazo, te mató el brazo. Sube, 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 sube. Te metí tu todazo, te mató el brazo. Ah, ah, ah. Te metí tu todazo, te mató el brazo. Mi beso está haciendo babelazo. Te metí tu todazo, yo te mató el brazo. Fui, fui, sube, 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 sube. Que me metiste tres veces, tu sobre la cara. Si nunca te importó que yo era sube, 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 sube. Y tanto que le di, me pidió que yo era sube. Y no le bajó, me dijo que era sube. Que anda conmigo, que come un poquito de sal. Dice que me dio una vuelta y la vencidera. Tan chiquita, la mandé primero que estudiante. Y me dijo mucho gusto. Fue la cara de tu barra. Y recibe perdularia, 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 perdularia. Solaria, solaria, solaria. Y yo le dije, mira. Y recibe perdularia, 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 perdularia. Solaria, solaria. ¿Qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Tú me metí tu dos brazos, yo te mató brazos. Ahora que la vas de venir. Tú me metí tu dos brazos, yo te mató brazos. Ese niño te ha tocado. Y ahora vida, 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 ambidioso y repito, mira. Oye que te estoy el negrito, camina lo que la jua hace de gusto. Oh, oh, oh. Yo soy el chico, mierda vega Normalmente que me pruebas, no me dejas Pero yo tengo mis pies y ya tú sabes Que tú y yo no funcionamos de pareja Y aunque todo sea así, no voy a negarte Sé que tú me gustó un mundial Mami, yo sé que lo que te hice fue el final Y tu cara no los ha ocultado Este es la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme, pero ni modo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo A ti te monta cuando yo te doy Cápate cuando yo te la acomodo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo Mami, súbete, si la tienda entra entonces muégete Y si no te mueves entonces bájate Dale, vírate, lúcete, bártete, mójate Mójale en la boca, dale, embárate Que tu cara me lo hice todo Tengo ganas de ti, tengo anto Dale que chupas este de todo Es la cara que tú pones cuando te cojo Este es la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme, pero ni modo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo A ti te monta cuando yo te doy Cápate cuando yo te la acomodo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo Mira, 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 mira Yo voy a editarle un corto pa' que hagas tú pa' ver la ría Pero sin music, music Viniste a bailar la casa el trompe y perdiste Conmigo te corrí y te moriste Y ahora suéltate, booty, que tu nada no viene Y si vienes a colón me traje de ti, lobo Que me matas es que sabes quién soy yo Y ahora suéltate, pues final Y se suelta el pelo y se muerde los labios Y así rompe el hielo Y así rompe el hielo Tú sigue tocándote que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la jeez Y le jalo el pelo Y así rompe el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mamí, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso mal hablarte Dudo que llegue a amarte la bellaquera en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype y con Fade Y desde entonces con sus parceras le caí Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y así rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigue tocándote que voy por los condones Eso se sirve explotar y yo te lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys se le quito la G's y la halo del pelo Así rompemos el hielo Me pare en el depa color verde la mota En toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abroneo se le cae la ropa Así que a la hijita el recho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mesitos de seguro y naturales En nada de caserío, flow y baligales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mami pide Codeine con mi número y después me escribio Fuimos pa' donde no me opiera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, qué hicimos esto Tú sigue tocándote que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys se le quito la G's y la halo del pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos Y tranquila que yo lo derrito Tú partas me tienes Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra año así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero mojalo pues Hasta bajo, hasta bajo Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me la canta del piezo, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñar dos representar La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a mini a ese Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muy bien, guay Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Ya no tengo la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Ah, hey, party, vamos a andar acá, manica Let's install it Hola, bichota Esto no me espera bailar Colombia, Parma Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 Y el party revienta Y en la Se fue con los del Space Vino pa' la casa sin Waze Para verlo face to face Yo me lo que, yo me lo que, yo me mando en location Te pones triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Lo supiste, mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice Setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chistros Todos sudados, apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche va a meterle agresivos Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompen Mami, tengo lo de después Vamos a área, dos, dos, cinco, tres Para terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prendes Conmigo al party nunca se suspende Llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende La cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé ya no frené La invité al after porque se parte Qué bueno darte y date otra vez La llevé pa' Neko y quedó amando el sur Ahora está pidiendo que la sume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año, no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Dice un flow nuevo pa' que analice Parto cada paz y que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos, de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro vidas Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría Ya he dicho hasta la dura la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen tía Tú te mando un flow de la hostia que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble, me siento imparable Quieren ser como yo, ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo, ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta DJ ya ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y a ti sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Dile que la comida se enfría Cuando se descuida Y eso es Dile que la comida se enfría Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Y eso es Dile que la comida se enfría Y eso es Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Dile que la comida se enfría Dile que la comida se enfría Cuando se descuida La situación es difícil Ya aguantamos los pueblos Ya no tengo toda la misma Dejate y yo no quiero Por favor mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Alcomizando por tu adiós Te voy a explicar el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? ¿Para que no se te dé cuenta? Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo mal que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba 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 Tucho mi corazón ¡Eso! Las manitos Arriba 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 Onda Soledad Arriba 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 Gracias.